Dígame la neta, mi coche, que no siente nada de matar a alguien así como así. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno, ¿de qué es la chingada? El infierno es aquí merito. ¿No se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el carijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, el cabrón es como nosotros, estamos hablando así porque sí, nomás porque no se dan una manera decente de vivir. Cáete esta vida en una chingadera, saca el coño frío. Table, leche, pizza. Esta vida nos tocó a la mala, ser más hijos de la chingada. El que la gozó, gozó, lo sufrió. El destino es un poco caprichoso. Rolo por el mundo violento, lleno de riqueza y tormentos. Le pido siempre de rodillas, el de arriba por estos momentos. Rolo por el mundo violento, lleno de riqueza y tormentos. Le pido siempre de rodillas, el de arriba por estos momentos. Hoy voy a contar una historia, que pasa en el mundo real. A nadie le ponen el cohete o la navaja para saltar. Bien loco pero lo recuerdo, los como ofrecieron un business. Ahora son puro recuerdo y su familia dejaron muy triste. Hoy sé de la noche, seré en una plaza, se escucha una ráfaga y cobre una vida. No saben quién fue, pues no la debía. La noche más fría con lo que pasó, chale carnal así lo quiso Dios. Velas y flores, al sepultarlo, el tiempo no puedo pararlo. Escucho a la gente que dice, cuide ese morro no pise. Aléjese de la malilla, no es oro todo lo que brilla. Esta vida nos tocó a la mala, ser más hijos de la chingada. El que la cosoco solo sufrió, el destino es un poco caprichoso. Esta vida nos tocó a la mala, ser más hijos de la chingada. El que la cosoco solo sufrió, el destino es un poco caprichoso. Rolo por el mundo violento, lleno de riqueza y tormentos. Le pido siempre de rodillas, el de arriba por estos momentos. Rolo por el mundo violento, lleno de riqueza y tormentos. Le pido siempre de rodillas, el de arriba por estos momentos. Rolo por el mundo violento, lleno de riqueza y tormentos. ¡Gracias!